Basados en la ley 026 de régimen electoral que sanciona la difusión de datos de encuestas electorales hasta el plazo establecido, es que la alianza Creemos presentó una demanda en contra del movimiento al socialismo por haberse referido a su candidato presidencial a datos de preferencia electoral días atrás. Creemos exige que se anule la personería jurídica del MAS. Pedimos la inmediata cancelación de la personalidad jurídica de dicho partido en cumplimiento de los artículos 135, parágrafo 1 y 136, parágrafo 3 de la ley número 26 de régimen electoral. En caso de no hacerlo, incurrirán en faltas graves los vocales que no respeten y cumplan las normas electorales y pueden ser objeto de responsabilidad disciplinaria, administrativa, no obstante de la responsabilidad penal por el delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes. Asimismo, exigen que se tome como antecedente lo sucedido con Ernesto Suárez y sus candidatos en el Beni el pasado 2015. En respuesta a esta demanda, el diputado socialista Edgar Montaño señaló que los demás partidos tratan de boicotear al MAS y así bajarlo de la carrera electoral.